Más de 100.000 personas, 30.000 de ellas menores de edad, fueron beneficiarias el año pasado de los servicios de Cáritas de Ocesana de Valencia, según los datos de la memoria de 2012, presentados por la entidad caritativa con motivo del Día de la Caridad, que se celebra coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi. Esto supone un incremento de un 9% respecto a las personas atendidas el año anterior y un 170% más desde el comienzo de la crisis en el año 2007. La rueda de prensa en la que se ha presentado el balance ha sido presidida por el obispo electo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavén, y en ella han participado la directora de Cáritas de Ocesana de Valencia, María de la Concepción Guillén, y la secretaria general de la institución, Fahir Raga. En el año 2012 hemos atendido a un total de 101.775 personas. Han sido beneficiarias estas personas de la acción de Cáritas. Esto supone un incremento del 9% respecto al año anterior. Si tomamos en cuenta el parámetro del 2007, el incremento es del 170%. En su intervención, Monseñor Benavén ha subrayado la labor de los voluntarios. Sin ellos, la acción de Cáritas no sería posible. Son voluntarios que dedican parte de su tiempo. Son voluntarios que lo hacen con absoluto desinterés, inspirados por el Evangelio, que trabajan en parroquias, están vinculados a las parroquias, y por tanto, que de algún modo constituyen una presencia de la Iglesia, una presencia de los cristianos en las periferias, que es una expresión que al Papa Francisco le gusta mucho. En cuanto al perfil de personas atendidas, el porcentaje de españoles ha aumentado hasta alcanzar el 49%, aunque siguen siendo las mujeres inmigrantes las que más acuden a las caritas parroquiales a solicitar ayuda, y las personas extranjeras son mayoría en la ciudad de Valencia y en las comarcas de la Safor, la Marina y la Baidigna. ¡Suscríbete al canal!